¡Aaah! ¡Oh! Rudy, ¿qué tienes? ¡Ay! No lo sé. Anoche tuve un sueño muy extraño. Había un bebé alienígena en mí y... Ahora estoy... tembloroso y... Mi estómago se siente en una montaña rusa. ¡Aaah! ¿Qué está pasándome? ¡Aaah! ¡Alguien ayúdeme! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Oh! Rudy, ya sabemos de la tienda de maquillaje y efectos especiales en el mall. ¡Debieron ver sus caras! ¡Los dos cayeron! Aquí viene Murray. Voy a asustarlo. ¿Qué te pasa, Rudy? ¡Ay! ¡Es mi estómago! ¡Creo que hay algo dentro de mí! Tu alienígena no me da miedo. ¿Qué jamás viste a mi esposa? Espera, tu esposa es... ¿Qué cuentas, Murray? Mi juego de bingo se fue al drenaje. Estaba solo a un juego de ganar un viaje a España. ¡Quiero correr con los toros! En fin, una tal Bernice empezó a venir hace tres semanas y gana cada juego todos los juegos. ¡Ciento doce seguidos! ¿Ciento doce triunfos? Sí, sí. ¿Eso no te parece raro, Rudy? Sí, en realidad sí. ¿Te gustaría que fuéramos a ver qué pasa? Gracias. Sabía que mis amigos me ayudarían. Adoro esa tienda nueva. Entonces, ¿me quiere decir que no existen? Nos queda tiempo para una pregunta y ya, Chappie. Y que no se relacione con lindas chicas que vienen del espacio. Ah, ¿de acuerdo? No. Obvio que no. No tengo más preguntas. Disculpe, general. ¿Obtuvo algún empleo para mi amigo Jerry? Ay, Milton, tu amigo es el joven menos calificado que he visto. Como un favor hacia ti, le ofrecí un buen trabajo. No. No.